El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado la situación de caos en la que, ha asegurado la diputada Meida Daoz, se encuentran los servicios sociales. Para los socialistas no es comprensible que cualquier persona que acuda a realizar un trámite a esta área tenga que hacer frente a horas de cola, especialmente cuando se trata de personas vulnerables que requieren asistencia inmediata. La situación en los servicios sociales es caótica y sigue estándolo. Hace años ya los ciudadanos están con unas constantes quejas a ver si los servicios sociales cambian de funcionamiento o se redistribuyen los servicios y así se logra una mayor accesibilidad y además que los ciudadanos no tengan que esperar esas largas colas y esas esperas interminables para cualquier notificación de cualquier índole. Los socialistas consideran que es necesaria la existencia de un sistema de citas previas digno, eficaz y accesible y exige al Gobierno que deje de sacar pecho sobre su gestión y solucione estos problemas. Se dan golpes de pecho por la buena gestión en la política social, cosa que nosotros o bien nos tachan de tontos, por así decirlo, o bien el Gobierno está haciendo una actuación hipócrita o bien también vive en una realidad paralela a la que vivimos miles de ceutíes, que vemos y sufrimos ese drama diario de pobreza, de gente desempleada y por tanto gente que busca unos recursos para poder vivir y para sustentar a sus familias. Para Daoud lo importante es que la atención a los ciudadanos sea digna y de calidad, por lo que el Gobierno debe reestructurar los recursos económicos, personales y presupuestarios para garantizar el acceso a las prestaciones y los servicios en igualdad de condiciones. Que ahora con la nota escribo yo la pieza tranquilamente y ahora lo que llamaré será...